¿Puedo recibir a Marisol Venegas? Sí, con una noticia y una recompensa. Marisol Venegas, bienvenida. ¿Cómo le va el mediodía? Hola, Mari. ¿Cómo están? Un placer acompañarlos. Bueno, un mendocino ofrece una recompensa de dos millones y medio de pesos para quien aporte datos respecto de la persona que lo chocó el 5 de septiembre del año pasado. Él circulaba por el acceso sur, decide ingresar a Sarmiento cuando lo hace, cruza un semáforo, según nos comentaba, lo hace en verde y un vehículo lo choca, lo hace impactar contra un micro y lo deja en muy mal estado. Esa persona se fugó, él dice, me dejó tirado de una manera que no es humana. Él, el hombre que estamos viendo en imágenes, quedó en muy mal estado. les decía, durante dos meses en coma, logró sobrevivir y ahora quiere dar con el responsable y ofrece la mitad del dinero que podría cobrar por el juicio a esa persona. Vamos a escucharlo. Perdóname, 5 de septiembre del año pasado, plena pandemia. Del año pasado, exactamente. Leandro López nos contaba esto. Viene por el acceso sur, como yendo hacia el centro, y me metí por la calle Sarmiento, que se abre y es acceso y Sarmiento. Venía en una moto, crucé el verde y me atropelló ahí, alguna persona que me han dicho testigos que es una camioneta, una berlín o blanca, y me tiró sobre un micro y me dejó ahí tirado y se escapó. Le dijeron a mi familia que se despidieran de mí porque me estaba muriendo. Y así todo, pasé como dos meses en coma, estuve un mes más, me agarró COVID de encima. Te quedaste que no pudiste trabajar, te falta una operación todavía en el cráneo, ¿por qué? Claro, no puedo hacer fuerza, y para ir al barrio y pollo vamos los días domingos nomás, digamos los sábados, domingos, los feriados, y no me dejan hacer fuerza, porque si dicen que he hecho fuerza, se puede empeorar la situación que me falta del cráneo. ¿Qué estás necesitando vos? Yo estoy necesitando encontrar a la persona que me atropelló y se escapó. El primer abogado me dijo que el juicio era mínimo, 5 millones de pesos me tenía que haber pagado, y yo le ofrezco la mitad, al que me lo va a encontrar, a la persona esa, le ofrezco 2,5 millones de pesos. Sinceramente no se puede atropellar a una persona y dejarla tirada ahí y escaparse. Eso creo que no es humano. Bueno, ahí está, Leandro que quedó con una discapacidad.